¡Ábrale Oreo! ¡Ábrale Oreo! Vamos a ver quién es el ganador Vamos a ver quién es el ganador Vamos a ver Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién se la lleva Vamos a ver quién la está ganando La 2 está ya adelantándose mucho La 3 está bien quedada La 3 Vigente de la número 1 está también adelante Wow, la 2 está adelantándose La 2 está adelantándose Ok, está ya a punto el ganador Ok, falta un poquito más El ganador en el número 3